Si estás buscando un departamento nuevo para vivir en San Isidro, te recomiendo que veas la siguiente nota. Estuvimos en la presentación de un nuevo proyecto inmobiliario que cuenta con la comercialización de una firma muy prestigiosa como es Solución Inmobiliaria. Gabriela de Solución Inmobiliaria, hoy en el lanzamiento de un nuevo proyecto Garibaldi 655, contanos un poco en qué consiste. Es un proyecto especial, se distingue en el barrio y bueno, en este opening de hoy la gente para, mira desde los autos, porque se asombra de que tenga una terminación tan ideal y tan artística con todos los detalles. Y bueno, por suerte vimos nacer este proyecto, lo estamos vendiendo y felices de acompañar este proceso junto con Federico Castori, que es el responsable de la constructora. Ustedes hace varios años trabajan en San Isidro, contanos un poco de tu historia. Nuestra historia debe tener unos 14 años como inmobiliaria, somos una inmobiliaria familiar. Más allá de que hay un martillero legalmente representando la firma, tenemos dos de nuestras personas del staff que están estudiando la carrera. Mi porción es asesorar a los vecinos, ya que perteneciendo al barrio, por haber nacido acá, tengo un compromiso mayor con los conocidos y con la gente que quiere venir a este barrio, porque pretendo que todo sea lo mejor posible. Creo que sumando se llega. Vos decías recién hace varios años que trabajan y estamos acá en San Isidro y decías, este edificio se distingue. ¿Qué tiene de especial? Tiene de especial no solo la predisposición de las unidades, sino también la parte de luz, la parte de calidad, la parte de disfrute de los espacios y también la calidad de atención post-venta, que es lo que da la constructora y obviamente la inmobiliaria acompaña. No es fácil para una persona que nunca estuvo en un fideicomiso ser parte de él, porque tenés que pagar cuotas cuando ves que hay un vallado y no hay nada construido y tenés que tener paciencia y esperar que se vaya haciendo losa por losa. Y la realidad es que el momento de la entrega de la llave, cuando se da la posesión, el arquitecto recibe muchos halagos, porque el consumidor final, que es el que se va a mudar a la unidad, queda totalmente feliz con lo que recibe a cambio de su dinero. Y eso nos avala para seguir repitiendo la experiencia. Hoy estamos en inauguración de uno de los departamentos, pero ahora siguen habiendo proyectos a futuro. Sí, este edificio consta de tres pisos exclusivos, muy amplios, y hemos vendido el tercero, están disponibles el uno y el dos, y enfrente tenemos un edificio de la misma constructora, que tiene nueve unidades, de las cuales casi la mitad ya están vendidas. Le falta seis meses de entrega, entonces tiene un plazo corto de financiación, pero todavía es posible. Y para los que necesiten una financiación amplia, de alrededor de 15 meses, está iniciando Higgins 376, también acá a cuatro cuadras. O sea, cerca de nueve proyectos avala ya la constructora y lo venimos acompañando en esto. Marga, la responsable de los cuadros que están expuestos en esta inauguración, contanos un poco cómo es tu trabajo. Bueno, mi pintura se basa en la arquitectura, soy arquitecta, soy artista plástica, y mi tema es la arquitectura de Buenos Aires. Entonces pinto, hago mi idea, el concepto es hacer un rescate del patrimonio arquitectónico a través del arte. Qué mejor opción que en esta inauguración, que es de un departamento, de una construcción, para poder exponerlo. Así es, es la empresa Sur 34 Emprendimientos, que está haciendo el lanzamiento de este edificio. Y bueno, soy la asistente del arquitecto responsable, y la verdad que para mí se combinan mis dos grandes pasiones, que son la arquitectura y la pintura. Me dio la posibilidad de exponer en el evento, y bueno, de adornar los espacios. Y acá estamos, disfrutando. Para terminar, dejemos un contacto para los que quieran conocer más de tu obra. Muchísimas gracias. Bueno, pueden visitar www.margafabri.com.ar O sea, margafabri.com.ar, y ahí pueden conocer más de mi obra. Federico, en el desarrollo de este proyecto inmobiliario, en el que sos el responsable, el desarrollador, contanos un poco en qué consiste. Bueno, son tres pisos de 115 metros cuadrados, con tres dormitorios. Es una opción que en el barrio no hay, y bueno, pretendimos dar una variante nueva al cliente que está buscando por ahí dejar una casa grande y pasar a un departamento que en esta zona no puede conseguir. Vos ya hiciste otras construcciones acá en San Isidro. Sí, este es nuestro sexto edificio en la misma zona. Estamos con el séptimo edificio acá enfrente, en la calle Garibaldi también. Y un octavo proyecto en la calle de O'Higgins, que se está alargando ahora. En general, con departamentos de otros metrajes. Los más grandes habían sido de 90 metros. Y bueno, ahora está esta opción de 115 metros acá. Siempre trabajando en conjunto con Solución Inmobiliaria. Siempre con Solución Inmobiliaria, desde el primer terreno que compramos en la calle General Paz, que fue nuestro primer emprendimiento acá en San Isidro, desde hace varios años. Y hoy seguimos todavía, incluso con el nuevo lanzamiento de O'Higgins, que también lo estamos trabajando con ellos. Así han comentado un poco de tu trayectoria. ¿Cuál es la clave del éxito acá en San Isidro? Yo creo que la clave en el desarrollo en general ha sido el trabajo con todos los proveedores, con los comercializadores, con todos los gremios nuestros, históricos. Es una empresa que respeta el vínculo personal con cada uno de todos ellos, en el que todos ponemos mucho nuestro, muchos términos personales, sin descuidar la profesionalidad y la responsabilidad. Y la respuesta siempre como valor agregado, una vez entregados, siempre estamos presentes y dando solución, estando siempre presentes en la zona también. ¿Hay algún factor en especial que hayas elegido este distrito para desarrollar tu trabajo? Mirá, lo más atractivo que me resulta a mí de esta zona, nosotros habíamos desarrollado ya departamentos en la zona de Pilar, y lo que más nos gustaba de esta zona es la condición de periferia urbana. Decimos, es como los primeros centros suburbanos cercanos a lo que puede ser la capital federal, con condiciones intermedias y por eso aparecen en los proyectos terrazas con parrilla y, digamos, una escala intermedia entre lo que puede ser la ciudad y el campo, en una escala contenida, segura y de pocas unidades, que le da esa situación intermedia entre una casa y un departamento. ¿Nombraste futuros proyectos en los que se están trabajando? Recordemos, para los que están interesados, están buscando un hogar. Estamos, este edificio está terminado ya, está para entregarse, estamos en obra acá enfrente en Garibaldi 640, que hay ocho departamentos ahí de 70 y de 55 metros, y estamos lanzando un proyecto que va a empezar dentro de un par de meses en la calle O'Hins, O'Hins al 300, que es como el reciente, muy reciente, que recién ahora estamos presentándolo acá. Como os comentabas, todavía quedan propiedades disponibles. ¿Cómo tienen que hacer los que están interesados en conocerla? Es sencillo, nos llaman, nos contactan por la web o por teléfono, o nos visitan en Don Bosco 449, y bueno, con gusto les ofrecemos un asesoramiento integral, no solo inmobiliario, sino legal.